Eran técnicos de confianza para instalar líneas telefónicas, pocos conocían el oscuro beneficio que obtenían. Con las manos en los cables, 11 personas, entre estos 9 trabajadores de la empresa Calatel, que brinda servicios a una empresa de telefonía, fueron detenidos por el robo de 22.200 metros de cable. La división de criminalística de independencia los atrapó cuando descargaban el material en la vivienda de uno de los implicados, en Los Olivos. En poder de la banda apodada Los Cablelocos, también se hallaron una balanza electrónica y rollos de cable recientemente adquiridos. En un segundo local, ubicado en la urbanización Santa Elisa, se hallaron 20 costales con el mismo material y una máquina peladora con la que se extraía el cobre para luego ser vendido. Y también unas máquinas hechizas que servían para despejar el material sintético del cable. Era una máquina que utilizaban con la finalidad de dejar los filamentos de acero, de cobre, expuestos para ser llevados posteriormente a fundirlos en los lugares correspondientes y venderlos en bruto. Junto a los conductores y técnicos, la policía también intervino a los seis vehículos que utilizaban para sus funciones. Se desconoce con exactitud desde cuándo retenían el material y si otras personas estarían implicadas. Todas las personas que conducían esos vehículos, dejaban en este lugar donde obraban como almacenaje, recibían un importe económico por la entrega de ese cable y lugar donde. En ese lugar, en ese primer lugar intervenido, se ha incautado la cantidad de 20.200 cables. La banda fue puesta a disposición de la Fiscalía. Sobre ellos pesa los presuntos delitos contra el patrimonio, apropiación ilícita y receptación. ¡Gracias!